Bueno, aquí tenemos una bonita flor de cinco pétalos, pero nos alejamos un poco y vemos qué frutos da esta hermosa planta. Pues la misma planta, otra rama. Esta hermosa flor después de un cierto tiempo se transforma en este hermoso fruto que tiene también cinco espinas. Qué bonito. Y eso no es nada menos que un abrojo. El famoso abrojo. Ríbulus terrestris. Y lo encontramos hasta en los cadenas bicis de la Comunidad de Madrid. Como podéis ver, aquí estamos en un carro de bici de la Comunidad de Madrid. Ya está.